Muy buenas tardes. Al comenzar mañana el mes de noviembre, los procesos de nulidad electoral que están pendientes en el Consejo de Estado comenzarán a estudiarse en profundidad para emitir los fallos respectivos. Esa corporación tiene varios procesos cuyas decisiones están por definirse en cualquier momento. Recientemente el Consejo de Estado anuló la elección de la alcaldesa del municipio Nuevo Colón, en Boyacá, al Mamaranta Contreras, tras corroborar que en el debate electoral del 29 de octubre del 2023 hubo participación irregular de votantes en favor de la alcaldesa, lo cual se figura en transhumancia. Un hecho similar al de Nuevo Colón se presentó en las elecciones que se cumplieron en el municipio de Cucutilla, donde resultó electo Rodrigo Parada con una votación de 2.348 votos, 11 votos por encima de Fabio Liscano, quien obtuvo 2.337 votos. Dos meses antes del proceso electoral en Cucutilla, la Registraduría había expedido dos resoluciones, la 59.00 del 2023 y la 88.23 del mismo año, donde dejó sin efecto un total de 149 cédulas inscritas que no cumplían con los requisitos, es decir, no eran personas residentes en el municipio, lo cual se tipifica como transhumancia, que es un hecho similar al que se presentó en el municipio de Nuevo Colón, en Boyacá. Aunque el Tribunal del Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda en contra del alcalde de Cucutilla, dio traslado a la Fiscalía para que asuma la investigación sobre transhumancia en el cual pudieron haber incurrido un total de 140 personas que votaron de manera irregular. La transhumancia es un vicio de nulidad electoral que significa inscribir la cédula para votar por un determinado candidato en un lugar distinto al lugar de residencia. Ese es el tema que está por definirse. Hoy el proceso se encuentra en segunda instancia en manos del Consejo de Estado y muy pronto se sabrá la suerte del alcalde Rodrigo Parada. O si se confirma su elección o si se configura su salida por dicha demanda de nulidad electoral que, repito, se encuentra en el Consejo de Estado. Nuestro medio de comunicación 90 segundos estará de manera pendiente todo el tiempo para conocer el respectivo fallo de segunda instancia. Buenas tardes para todos.